Se trata de Dayana Vargas que buscará una nueva corona internacional. La modelo generaleña se encuentra desde el martes en Ecuador y este sábado participará en la final del concurso Miss Belleza Mundial. Durante estos días previos, Vargas tuvo varias pasarelas y pruebas, además de un show de talentos. La categoría donde participa es la Petit, que corresponde a las mujeres de metro sesenta y cinco hacia abajo, y en total son once las participantes que estarán compitiendo por la corona mundial dos mil dieciocho. Van a haber tres categorías, Miss, Teen y Petit. Yo voy a representar a Costa Rica en la categoría Petit. El director internacional de Ecuador me contactó a través de las redes sociales y me dijo que fuera a representar a Costa Rica este año en la categoría Petit. Y para el próximo año también me dio la franquicia a nivel nacional, aquí en Costa Rica, de parte de Illusion Academy, mi academia, para que le empiece a enviar delegadas el próximo año, por lo cual vamos a trabajar muchísimo en ello, a enviar chicas sumamente preparadas. De hecho ya cuento con la Teen y con la Petit, solo me faltaría la Miss. Vargas ya tuvo sus participaciones internacionales, resultando como ganadora. Este sábado buscará sumar una nueva corona. Es un certamen internacional donde van a estar diferentes países y ahí están las fotos de las candidatas, entonces nos pueden apoyar. Me pueden apoyar en este caso dándome en su like a través de la página sobre la fotografía directamente. Y también la final va a ser el sábado 29. Voy a dar todo lo mejor para representar a Costa Rica y al cantón de Pérez Celedón, que es mi pueblo natal. Dayana Vargas es oriunda de Pérez Celedón y tiene varios años de residir en la capital. Dayana Vargas